En 1999, pueblo de Chibontete, en la Basteca de la Cruzpa, hermosos lares, dice, recuerdo a las mujeres con sus canastros, vendiendo pan en las travesitas, a lo lejos, una cabalgada se aproximaba, los vaqueros con sus caballos redinchando, y de repente, se oyeron campanas replicas, una boda se celebraba, la música no podía faltar, recupaban los oídos del bullicio de la banda ahí presente, lo que yo vi, escuché, te imaginen, esto es Chibontete, para toda la gente. 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 ¡Gracias! 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 Would you turn up to the audience dancers for a group picture... please?